Ahorita ya en estudio, seguramente por publicarse un reglamento de adopciones que básicamente viene a esclarecer muy puntualmente todo el proceso. Estamos pensando en una persona que quiera adoptar, al ver el reglamento desde que inicia podrá saber cuáles son todos los pasos que deben seguir. Y esto es para mucha transparencia y apertura total, porque bueno, si bien nosotros en la ley de asistencias y protección de derechos y en el tema del Código Civil existen referencias a la adopción muy claras, pues ya el reglamento es minucioso. Es decir, a ver qué va a pasar en la primera etapa, inclusive cuando asignan al niño lo puedes ver de esta manera, la segunda, qué se pueden esperar, qué pruebas les van a hacer psicológicas, qué consideraciones se toman de trabajo social. Una de las grandes reformas y que bueno, esto está funcionando en esta administración es la pluralidad que se le dio al Consejo de Adopciones. Yo creo que esto es de las grandes acciones que podemos decir que hace diferente a nuestro Consejo de Adopciones en esta administración. Con la Cámara de Gerardo López para RCA, que informó Eduardo Sarabia.